porque quiere sorprender a una de nuestros modelos. Yo pediría a Alba que dé un paso hacia adelante y se ponga en el centro del escenario hay una persona Lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a ir leyendo. ¿Me enamoras cada día con tus risas y tu alegría? ¿Me dejarías que este día te entregue aquí mi vida? ¿Me enamoras cada día con tus risas y tu alegría? ¿Me enamoras cada día? ¿Me enamoras cada día?